Antonia, ya preparas tu nuevo proyecto como directora de un nuevo largometraje, ¿qué puedes adelantarnos un poquito? Bueno, te puedo adelantar que se llama Elena y Cristina, que la protagonista conmigo es Norma Duval. ¿Norma Duval? ¿Pero eso está confirmado que va a ser ella? Con Norma, sí, sí, con Norma está confirmadísimo. Y luego ahí está confirmado también Eduardo Casanova, Luis Miguel Seguí también está confirmado. ¿Quién más está confirmado? Quierta Ojea también está confirmada. Y bueno, después hay pretensiones de otros actores que hasta que no me digan que sea. ¿Alguna vedette más? No, no, no. De momento solamente Norma Duval. Tenemos a la gran vedette. ¿Y va a ser de vedette? Y Akira Miró también. Akira Miró. ¿Y ella va a ser de vedette? No, no, no. Hacemos dos hermanas muy pijas. Muy pijas. Sí. Bueno, ¿cómo está Norma ante su regreso de nuevo a la gran pantalla? Que encantada de la vida, pero Norma no necesita volver a la gran pantalla. Norma es norma dual y es estupenda. ¿Y cuándo está previsto que se empiece con la preproducción, el rodaje? En principio no hay fecha todavía. Estamos solamente con la preproducción. Estamos ahora buscando financiación y yo creo que será para el año que viene. ¿Y proyectos en televisión tienes? Proyectos en televisión en principio no hay nada. Es decir, ahora este año me dedico a la obra de teatro que estrenamos en enero de este año. Y estamos ahora, haremos gira en Barcelona, estamos hablando Valencia y Madrid también. ¿Qué ha pasado con Jim Tony? Pues nada, que hice una temporada y ya está. Y era una apuesta y ya está. ¿No te acabó de gustar la apuesta? No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me apetecía hacer una temporada nada más. Era una apuesta. No, no, me encantó. He tenido unos compañeros espectaculares y me ha gustado mucho hacerlo. Ha sido una buenísima experiencia. Una visitita a Luis Miguel, a Mirador de Montepinar. Creo que tampoco lo voy a poder visitar, que te lo cuente él. Ya terminé, ya dejé la serie. ¿No vas a seguir en La que se avecina? No. ¿Qué ha pasado? No, hay otros proyectos y hay otras cosas y bueno, ya también hay que cambiar y bueno, cambios que hay en la vida. Hay una gira también, ese verano y bueno. Entonces ahí esa relación que parecía que había cojado con Víctor Palmero, el hijo transexual de los Recio, ¿se va a quedar ahí o...? No, no sé, no sé lo que harán o no harán, no sé ya cosas ahí, pero seguro que se les ocurre algo muy interesante. Son muy buenos y tienen mucho talento y... ¿No vas a estar ni siquiera en el primer capítulo para despedir a Leo? No, no, no. Ya terminé, ya acabó, he hecho ocho temporadas, estoy muy contento y entusiasmado y agradecido por haberla hecho a los creadores. Ha sido ocho años maravillosos, con un equipo fantástico, porque sobre todo lo que más rescato es la gente con la que he trabajado, los actores, los compañeros, los técnicos, peluquería, maquillaje, todos los equipos. Y ha sido una experiencia en la que he aprendido muchísimo y que estoy encantado y feliz, orgulloso de haberla hecho y ahora quiero hacer otras cosas también. ¿Pero dejas la puerta abierta con Antonia que tiempo después volvió o...? Hombre, yo que creo que cuando las cosas terminan, se terminan y está bien. ¿Y para qué? ¿Sabes? Es como si me dices, ¿volverías a Alicante ahora, después de tantos años? No, no volvería. ¿Crees que la serie aún goza de buena salud, de calidad? Sí, sí, por supuesto. Hay serie para todo lo que quieran y más. Si están en más de cuatro millones de espectadores y la gente está como loca por la calle y encantados, son estupendos. Y cada año la calidad es mejor. No, no, hay serie para rato.